Con Mónica de Piseda hablamos de la propuesta de Crocantes para la celebración de Halloween. La propuesta para este fin de semana y lo que queda del mes de octubre es todo Halloween. Como todos los años, cada vez Crocante va inaugurando, va armando espacios distintos a otros años y la verdad que este año han entrado cosas maravillosas. Así que invito a todos mis colegas comerciantes a poner algo en su vidriera de lo que sea Halloween, que eso nos ayuda a vender y mucho, y los chicos se enganchan. Y Roxana, como se podrá apreciar en tus imágenes, este año hemos recibido gran cantidad de disfraces, máscaras, accesorios, es decir, todo lo que se imagine de Halloween, atención, boliches, colegios, en fin, a todos para un momento distinto en su vida, los esperamos aquí. Y acá una ambientación realmente increíble. Es así, es así. Este año la verdad que estamos preparados con todo. Simplemente creo que queremos dedicarla a cada uno de nuestros clientes, a nuestros amigos y a quienes nos ayudaron a llegar hasta acá, pasar un momento distinto. Es decir, disfrazarse donde uno no le conozca, salir a pedir dulces, es decir, pasar un día lindo. ¿Y en busca un disfraz qué puede llevar? Puede llevar una capa, una máscara, un accesorio de mano, los recipientes para pedir dulces. Este año han llegado modelos distintos, ollas, calabazas, frascos de fantasma, en fin, etc. Todos los modelos que te puedas imaginar están aquí. ¿Algo más que quieres agregar a manera de cierre de esta nota? Que lo que siempre he dicho, que nadie puede quedar sin su disfraz. Desde lo más mínimo, desde un combo de 25 pesos, 10 pesos, 5 pesos, puede llevar su accesorio acá en Crocantes. ¡Suscríbete al canal!